y comenzamos a grabar entonces bueno este buenas tardes gracias de vuelta por estar en la tercera y bienvenido de vuelta a la tercera sesión de los seminarios de teoría de computación entonces hoy continuamos con un tema este diferente al anterior el tema estuvo hablando situación cuántica ahora hoy 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 le va a estar presentando pedro villalba que él es estudiante doctorado de programas doctorado se dice la computación de la facultad politécnica la una y es también miembro del grupo de investigación en teoría la computación entonces él le va a estar hablando un poquito de la investigación que está haciendo y sobre algo llamado complejidades hebraicas entonces eso va a ser hoy y mañana así que te dejo pero a vos la palabra gracias profesor buenas tardes a todos cómo están bueno como les estuvo comentando el profesor marcos entre hoy y mañana la idea que hemos tenido es la de hablarles un poco y mostrarles un poco en qué estamos trabajando nosotros actualmente en el marco del doctorado en ciencia en la computación entonces en ese sentido el día de hoy les quiero hablar de repente dependiendo un poco de del auditorio será algo un poco aburrido tedioso pero para los que no no conocen estos temas digamos estoy seguro que les va a ser interesante entonces lo que hoy quiero hacer es hablar un poco de algo que se conoce como grupos topológicos su nombre lo dice es una mezcla entre grupos estructuras algebraicas y topología estructuras topológicas entonces hay varias formas de hacer este tipo de conexiones entre entre dos ramas de la matemática que parecieran ser que van por caminos separados pero en realidad están muy muy relacionadas y está esto que les voy a mostrar hoy es es una de ellas es en donde a una estructura algebraica con algún criterio adecuado se le dotan de estructuras topológicas y se obtienen resultados muy interesantes de hecho por ejemplo los trabajos que hoy se realizan en en álgebra de banal teorías del grupo de lee están todos muy relacionados a lo que son los grupos topológicos a trabajan en base a a estos conceptos en donde como les digo se juntan dos áreas distintas de la matemática no sé si decir distintas ahora pero dos áreas que nosotros normalmente aquí acostumbramos a hacerlo por separado por un lado el álgebra y por el otro lado la topología ahora pero aquí encontramos que en varios puntos convergen estas estas ideas bueno no tengo permiso para compartir pantalla profesor marcos creo que tenés que habilitarme si te habilita dame un minutito este fue mi culbach sin problema ahí probando ahí ahora sí genial bueno ahí se debería estar viendo bueno como les decía entonces la idea de hoy es un poco adentrarnos a este a este concepto de grupos topológicos juntamos dos conceptos matemáticos aparentemente distintos en la forma en la cual normalmente en una carrera de grado uno desarrolla hace por un lado todo lo que es la teoría algebraica y por el otro lado va por la topología digamos entonces encontramos puntos de conexión muy fuertes entre estas ramas distintas entonces los grupos topológicos no son no son muy nuevos tampoco son muy antiguos estas ideas verdad pero que ya se llevan unos cuantos años trabajando en estas ideas entonces la forma en la cual quisiera trabajar con ustedes básicamente lo vamos a ir en tres partes digamos comenzamos primero viendo las estructuras algebraicas específicamente nos interesan grupos y veremos algunas que otras estructuras algebraicas con menos menos restricciones digamos más generales después veremos cómo se relacionan esas estructuras topológicas o sea lo que conocemos como morfismos después definimos lo que son los espacios topológicos algunas cuestiones ahí que nos van a servir para lo que querramos hacer mañana y después cómo se relacionan entre sí estos espacios topológicos o sea homomorfismos y después por último definimos lo que es un grupo topológico verdad que como les he dicho al inicio la idea básicamente es que a un grupo dotarle de una cierta topología con algunas características que queremos entonces en eso básicamente va a consistir lo que les voy a mostrar vuelvo a repetir quizás para los que conozcan ya esto y lo han hecho va a ser algo un poco tedioso aburrido pero para aquellos que no estoy casi seguro que les va a ser interesante bueno quiero arrancar con algunos ejemplos sencillitos que conocemos todos independientemente a la área en la cual trabajamos y arrancamos con con un conjunto bastante conocido que es el conjunto de los números enteros y junto con una operación que también es bastante conocida que es la suma lo que nos interesa es aparte de tener un conjunto en ella tener una operación en este caso una suma que en el fondo es una función ¿verdad? una suma que que cumpla ciertas propiedades ciertas características ¿verdad? que después los iremos generalizando cada vez más ¿verdad? entonces si uno se fija podemos ver que la suma de dos números enteros de hecho nos vuelve a dar otro número entero esto es lo que nosotros en matemática decimos que la suma es una operación cerrada en Z o sea siendo más siendo más estrictos uno diría que es una operación binaria o una operación interna en Z o sea toma dos elementos de Z realiza la operación que tiene que realizar y arroja como resultado otro elemento en Z o sea es cerrado en Z es asociativa conocemos la propiedad de asociatividad es decir el orden en el cual desarrollamos aquí no afecta y la tercera propiedad es digamos una propiedad muy interesante importante porque este elemento que vamos a definir aquí es un elemento que después se utiliza y mucho en los resultados que uno quiera ir mostrando ¿verdad? que es la existencia de un elemento en Z que hace que al operarlo con cualquier otro elemento en Z no lo altera nosotros solemos llamarlo la identidad o el neutro ya en forma específica en este caso es el cero que al sumarlo con cualquier número entero por supuesto no lo altera y por último que para cada entero existe existe otro entero o un entero que al operarlo con el anterior nos da el elemento neutro o la identidad que en este caso es el cero es decir nosotros esto le solemos llamar inverso aditivo ¿verdad? de esta manera que al sumarlo con A nos dé el cero entonces vemos de manera muy escueta que el conjunto de los números enteros junto con la suma se cumple estas cuatro propiedades ¿verdad? que son las propiedades que nos interesan hay mucho más hay más propiedades que cumple la suma en los enteros pero específicamente nos interesan estas propiedades bueno así como nosotros podemos describir este conjunto esta operación con estas propiedades en un conjunto numérico bastante conocido lo mismísimo podemos hacer en diferentes tipos de conjuntos con diferentes elementos en el conjunto y diferentes tipos de operaciones por ejemplo si consideramos un triángulo rectángulo en el plano y empezamos a pensar en en aquellas aquellos le solemos llamar movimientos rígidos en particular las rotaciones que lo que hacen es prácticamente nada sobre el triángulo equilátero es decir lo mantiene invariante le aplicamos lo que queremos aplicarle que en este caso va a ser una rotación adecuada y volvemos a tener un triángulo rectángulo equilátero es decir si tenemos este triángulo con alguna rotación adecuada obtenemos este otro con alguna otra rotación adecuada obtenemos este siguiente entonces si uno se empieza a fijar en los detalles lo que terminamos encontrando es que lo que hubo fue un cambio de etiquetado en los vértices entonces básicamente es eso lo que ocurre entonces si el conjunto es finito las operaciones o los o la relación que tienen las operaciones o genera la operación en el conjunto la podemos expresar en una tabla de multiplicación la solemos llamar nosotros que es esta que está aquí ahora que nos muestra que los tres elementos al operar con estos tres elementos obtenemos estos resultados y podemos darnos cuenta también que realizando las rotaciones adecuadas volvemos a obtener un mismo elemento o sea cualquiera de estos es asociativa no importa mucho el orden en el cual lo realicemos en cuanto a la asociatividad y existe una rotación que mantiene inalterable el triángulo no cambia de lugar sus vértices y existe una rotación que por supuesto nos va a dar el triángulo original el que lo partimos que es la identidad entonces de vuelta obtenemos un conjunto con una operación en ella que cumple las cuatro operaciones que hemos hablado al comienzo entonces aquí la idea es mostrarles simplemente que independientemente a cómo sea el conjunto o sea cómo son sus elementos si son números si son triángulos si son rotaciones si son esto que les dije al comienzo esto de intercambiar las etiquetas de los vértices que después vamos a ver cómo podemos generalizar encontramos que tenemos un conjunto junto con una operación que cumple las cuatro propiedades que hemos mencionado es más podemos tomar conjuntos de matrices como en este caso que son matrices cuadradas de orden 2 con entradas en los reales y la suma ahora entonces sumamos dos tipos de matrices que están aquí nos vuelve a dar el mismo tipo de matriz esta suma es asociativa existe una matriz cuadrada de orden 2 que al sumar con cualquier otra matriz cuadrada de orden 2 no lo altera por supuesto la matriz cuyos elementos son todos nulos y existe una matriz que al sumarlo con alguna matriz en especial nos da la matriz nula digamos que en este caso sería el inverso aditivo de la matriz que uno escoge entonces de vuelta un conjunto de elementos en este caso matrices con algunas características junto con la suma encontramos que cumple también las cuatro propiedades que cumplían los anteriores entonces podemos ir generalizando un poco algunas de las ideas que hemos visto aquí y por ejemplo podemos definir el conjunto S sub X que es el conjunto de todas las funciones que van de un conjunto X al mismo conjunto X por supuesto X tiene un conjunto no vacío para que tenga sentido esto y tal que sea esta función una biyección o sea es una biyección entre conjuntos entonces el conjunto de todas las funciones que son biyecciones de un conjunto en sí mismo lo solemos denotar con S sub X y aquí la operación que vamos a tomar es la composición entre estas biyecciones entonces uno puede encontrar que la biyección de dos funciones biyectivas en X vuelve a ser una función biyectiva en X es asociativa existe la biyección que no altera a cualquier otra biyección que sería la identidad y dado una biyección podemos encontrar otra biyección que al componerlas digamos nos da la identidad entonces también encontramos que este conjunto junto con la composición genera o cumple mejor dicho las cuatro propiedades que hemos mencionado antes en particular este conjunto cuando el conjunto X es un conjunto finito digamos un entero que va del 1 un conjunto cuyos elementos son los números entre los del 1 al n solemos denotar y sub n entonces el conjunto S sub X se suele denotar por S sub n y ahí en realidad lo que terminamos teniendo en otros términos en vez de hablar de biyecciones tenemos el conjunto de todas las permutaciones de n elementos que suele ser un conjunto o un grupo que después se trata mucho en los cursos de álgebra bueno lo mismo que esos movimientos rígidos que hemos realizado con los triángulos podemos generalizar eso considerando un polinomio regular de n lados que siempre tiene digamos dos n simetrías distintas de las cuales n son las que llamamos simetrías de rotaciones y las demás n simetrías son las simetrías de reflexiones entonces si denotamos este conjunto en algunos textos uno encuentra que se denota con D sub n y en la mayoría de los casos se encuentra que la notación más utilizada es D sub 2n por la cantidad de elementos que tiene este conjunto y de vuelta la operación que vamos a tomar en ella es la composición entre estas simetrías entonces terminamos encontrando de vuelta que la composición de dos simetrías de estas vuelvo a dar una de ellas es asociativa existe una una simetría que mantiene inalterable las demás y para cada movimiento rígido o cada simetría podemos encontrar una que al componer con el anterior nos da la identidad entonces de vuelta un conjunto independientemente a cómo son sus elementos y una operación definida en ella que cumple las cuatro propiedades que nos interesan entonces ahí ya uno puede decir cuáles son las propiedades que nos interesan que cumpla la operación bueno entonces vamos a definir formalmente las estructuras que nos interesan como les digo hay más estructuras yo tomaré algunas en particular y las vamos a definir y iremos hablando de ellas entonces la más primaria la más básica de todas se conoce como magma que simplemente es el conjunto no vacío junto con una operación interna es decir si en el conjunto no vacío tengo una operación que es cerrada a ese par le puedo llamar magma entonces esa es digamos la primera estructura algebraica la más básica digamos bueno si en el magma aparte de que mi operación es cerrada también es asociativa entonces lo que tengo ya ahí es lo que llamamos un semigrupo entonces vamos avanzando ahí es como que le vamos agregando restricciones a nuestra operación si en el semigrupo exigimos que exista el neutro o la identidad o dicho de otra forma ese elemento que operado con cualquier otro elemento del conjunto no lo altera la identidad o el neutro respecto a esa operación entonces decimos que el semigrupo con esas características es un monoide un monoide es un par consistente de un conjunto no vacío una operación binaria que es cerrada asociativa y además respecto a esa operación existe el elemento neutro bueno si en el monoide cada elemento tiene su inverso decimos que tenemos un grupo entonces en un grupo es en donde se cumplen esas cuatro operaciones anteriores que hemos mencionado que la operación sea cerrada que la operación sea asociativa que exista un elemento neutro o una identidad respecto a la operación en el conjunto y que para cada elemento del conjunto exista una inversa respecto a esa operación bueno si además en el grupo la operación es conmutativa llamamos al grupo le ponemos una peli al grupo le llamamos grupo abelial entonces básicamente estas son las estructuras algebraicas que nos interesan no son todas por supuesto pero son las que nos interesan entonces de los ejemplos que hemos visto todos cumplen con eso en especial el S sub X con la composición se le suele llamar grupo de simetrías o el grupo simétrico y el el D sub N con esa composición se le suele llamar el grupo diedral o grupo diédrico entonces estos son ejemplos que se suelen utilizar mucho entonces en un esquema general lo que tenemos es esto un conjunto no vacío con una operación interna una operación cerrada interna y cerrada son lo mismo una operación dentro del conjunto es decir uno puede uno puede decir que la la operación interna se refiere a que es una operación cerrada entonces básicamente lo que nos dice es que la la operación que definimos en nuestro conjunto tiene que ser una función básicamente que vaya de G por G a G o sea la imagen de esta operación siempre tiene que estar contenido en G entonces tenemos una operación interna o una operación cerrada ok entonces bueno vamos a ir viendo algunas propiedades que cumplen los grupos hay muchas cosas que uno puede decir con relación a estas estructuras es casi como le había me había dicho el profesor Marco hablarles un poco de grupos un poco de topología y después entrar lo que es grupos topológicos bueno eso si uno quiere lo puede hacer fácilmente teniendo estos seminarios de dos o tres horas por día durante toda una semana y probablemente no vamos a poder decir todo lo que queramos decir entonces es un resumen de lo más resumido que se puede ver entonces algunas propiedades interesantes de los grupos son las siguientes que podemos cancelar estas dos son las propiedades de cancelación fíjense que en este caso cancelamos por derecha cancelamos por izquierda entonces la propiedad cancelativa se cumple en un grupo estamos hablando de grupo no hemos mencionado esas demás estructuras porque lo más probable es que no de hecho si el elemento neutro existe este tiene que ser único lo mismo ocurre con el inverso de cada elemento si existe tiene que ser único la inversa la inversa tiene que ser el propio elemento y si uno calcula la inversa de la composición de dos elementos fíjense que obtenemos que es de a la menos uno composición con a la menos uno o sea es como que se conmutan ahí si uno quiere decirlo de esa manera el producto de hecho que esa alteración no se va a dar si el grupo es abeliano como podemos ver aquí que si el grupo es abeliano entonces digamos a operado con b a la menos uno va a ser a la menos uno operado con b a la menos uno entonces estas son propiedades que siempre se cumplen en un grupo bueno siempre en matemáticas se tiende a cuando uno va definiendo ciertas estructuras encontrar algunas estructuras un poco más chicas digamos que nos generen la más grande que si yo en un espacio vectorial nos interesan mucho las bases es decir con tres elementos del espacio los vectores canónicos yo podría generar todos los demás vectores del espacio entonces algo parecido se busca aquí cuando se habla de un conjunto generador entonces un subconjunto del grupo es un conjunto generador del grupo si cada elemento del grupo yo puedo escribirlo o expresarlo u obtenerlo como uno quiera decir como un producto finito de elementos del conjunto S junto con sus inversas es decir esto puede ser S1 acá puede ser S1 a la menos 1 es decir producto finito de elementos de S con sus inversas entonces si ese es el caso la notación que se suele utilizar de forma universal en estos casos es que G entre estos dos delimitadores indican que el grupo G es generado por el conjunto S bueno unos ejemplos triviales el primer grupo que hemos visto la suma los enteros con la suma en definitiva es generado por el elemento 1 uno va agregando sucesivamente el 1 y define todos los enteros positivos bueno el grupo diedral también con alguna rotación específica y alguna reflexión específica podemos generar todas es más existe una forma muy particular de describir esto esto se conoce como presentación de grupos en donde lo que uno aparte los generadores expresa algunas ecuaciones o propiedades fundamentales que hacen que se puedan generar o obtener todos los demás elementos del grupo entonces el grupo diedral también es generado por dos elementos uno de rotación y otro de reflexión bueno empezamos a relacionar entre sí dos grupos es decir cómo relaciono dos grupos ya sean distintos o no pero una forma de relacionarlo entonces una primera forma de hacerlo por supuesto son las funciones pero una mejor relación nos dan lo que conocemos como morfismo entonces si tenemos dos grupos g y h con sus respectivas operaciones y una función phi que va de g a h entonces si g nosotros decimos cuando esta igualdad se da preserva las operaciones es decir si phi aplico a un elemento que es la operación entre o la multiplicación entre dos elementos en g entonces la imagen de esto es una operación o un producto en h de las imágenes de cada uno de estas entonces en este caso decimos que phi preserva las operaciones y por supuesto en términos algebraicos decimos que phi es un homomorfismo si además ese homomorfismo que es una función es es una biyección decimos que es un isomorfismo uno puede extenderse un poco más aquí y decir bueno ¿por qué pasaría si no es una biyección si es una inyección si es una unión sobreyectiva y también tiene sus nombres pero en este caso en particular nos interesan mucho a nosotros las que son biyectivas entonces si tengo un isomorfismo es porque tengo dos grupos en donde uno es el espacio de salida y el otro el espacio de llegada en este caso el grupo de salida y el grupo de llegada del isomorfismo y decimos que estos grupos son isomorfos y normalmente se utiliza esta notación esto puede variar un poco dependiendo del texto que uno esté utilizando bueno el isomorfismo lo que hace es clasifica los grupos en sus términos digamos en términos del isomorfismo entonces es como que tenemos una colección de clases de equivalencia que son dos a dos disjunta entonces clasifica grupos entonces muchas veces en los cursos de álgebra nos dicen que el objetivo de la álgebra moderna de alguna forma es estudiar esa clasificación de grupos podemos encontrar la función exponencial como un isomorfismo entre estos dos grupos los reales con la suma los reales positivos con el producto es un isomorfismo de hecho los grupos simétricos si tenemos en cuenta los conjuntos sobre los cuales se construyen si estos tienen la misma cardinalidad estos grupos son simétricos esto se puede ir generalizando más como no es el caso simplemente comentamos esto bueno si tengo un subconjunto de un grupo esa condición de ese grupo es una condición que se puede heredar y si se puede heredar pero no a cualquier subconjunto entonces las herencias tienen sus condiciones entonces un subgrupo de un grupo G es un subconjunto H de G que es no vacío por supuesto porque si no no tiene sentido y se cumplen dos condiciones una es que la operación definida en G es cerrada en H y aquí tenemos lo que normalmente nosotros en matemática llamamos una función restringida es decir si yo tengo que asterisco es una función que va de de G por G a G entonces lo que hago simplemente es esta esa función lo restrinjo H se tiene que cumplir eso tiene que ser de vuelta una operación cerrada en H ok claro este es el significado de decir asterisco cerrado en H que si tomo cualquier par de elementos X y en H al multiplicarlos o al operarlos en términos de asterisco tiene que volver a estar en H y bueno y aquí también dependiendo mucho del texto que uno esté estudiando a esto ya le pone un nombre una función que va normalmente de G en G se le suele llamar la función inversión que lo que hace es a cada elemento del grupo le asocia su inversión entonces acá lo que nos dice es que esta función inversión también tiene que ser una función cerrada en H es decir para cada X en H su inversa también tiene que estar en H si esto ocurre decimos que H es un subgrupo de G y normalmente se utiliza esta notación como siempre decimos esto puede variar de acuerdo a la literatura bueno esto lo podemos resumir simplemente en una en una proposición que H es un subgrupo de G si solo si para cada par X Y en H X operado con Y a la menos uno tiene que volver a estar acá me falta esto tiene que estar en H entonces la función la función que va de G por G a G por G definida por para cada par X y le asocia esto tiene que estar en H tiene que ser cerrada en H es decir aquí tiene que ser H por H tiene que ser una función cerrada en H entonces si eso ocurre H es un subgrupo de G ok bueno existe otro subgrupo que se le suele llamar también subgrupo distinguido es un subgrupo diferente al anterior más distinguido más restricciones por supuesto eso le debemos llamar subgrupo normal o subgrupo invariante o subgrupo distinguido independientemente de la literatura si digamos el el subconjunto N es un subgrupo normal un subgrupo distinguido un subgrupo invariante si permanece invariante bajo la conjugación es decir N con esta notación es un subgrupo normal de G si G a la menos 1 N G para todo G en el grupo sigue siendo N es decir esto lo que me quiere decir es que para todo N en N entonces G a la menos 1 N G pertenece a N para todo G del grupo si esta es la situación entonces decimos que G es un subgrupo normal lo podemos esta idea este concepto lo podemos expresar de varias maneras esta es la que es un poco más utilizada entonces ese es el concepto de subgrupo normal algunos ejemplos de los que hemos visto los enteros con la suma es un subgrupo de los racionales con la suma los reales con la suma si queremos un ejemplo de subgrupo normal por ejemplo podemos considerar GL sub N es el grupo lineal general digamos podemos pensarlo como el grupo compuesto de todas las matrices cuadradas de orden N que son invertibles es decir cuyo determinante es no nulo junto con la multiplicación de matrices y el SL sub N R bueno son el mismo conjunto de matrices pero aparte de que su determinante sea no nulo le exigimos que valga 1 entonces este es un subgrupo normal de esto de hecho hay varios ejemplos de eso bueno dentro del grupo diedral podemos escoger el subconjunto en donde están todos los movimientos rígidos de rotación y ellos de hecho forman un subgrupo del grupo diedral se puede probar fácilmente bueno entonces nos adentramos un poco a a a a a los conceptos de topología salimos un poco del álgebra y hemos visto algunas cosas muy escuetamente pero con esa misma idea iremos viendo algunas ideas topológicas en qué consiste y vamos avanzando entonces lo primero es consideramos un conjunto no vacío y una colección tau de subconjuntos de x es decir tengo un conjunto distinto a vacío y en una bolsa que le llamo tau cargo una serie de subconjuntos de x no todas no es necesario que estén todas puede que sí puede que no pero no es necesario pero sí tiene que ser una colección de subconjuntos de x entonces esa esa colección de subconjuntos de x lo llamaremos topología si cumplen las siguientes tres condiciones primero es que en esa colección esté el vacío y el total es decir x y el vacío que respecto a la intersección finita esa colección sea cerrada es decir puedo tomar una colección finita de elementos de tau entonces su intersección tiene que volver a estar en tau o en todo caso tau es cerrado o cerrada respecto a uniones arbitrarias de sus elementos es decir puedo escoger una unión arbitraria de una colección arbitraria de elementos de tau y esa y la unión de todas ellas esa unión arbitraria tiene que volver a estar en tau si cumple esas tres condiciones nuestra colección tau entonces le llamamos topología entonces simple y llanamente que es una topología es una colección de subconjuntos de x que cumple estas tres condiciones nada más no hay no hay no hay nada aparte de esas condiciones pero por supuesto esto tiene muchas implicancias y muy buenos resultados entonces al par consistente del conjunto x junto con con la colección que le llamamos topología se le denomina espacio topológico bueno a cada a cada elemento de la topología le vamos a poner un nombre genérico le vamos a llamar conjunto abierto o simplemente abierto entonces yo siempre les decía a mis alumnos de topología que cuando uno entra a un curso de topología nos decía un profesor más antiguo que la intuición hay que dejarlo por afuera y a la salida lo recogemos otra vez es decir muchas veces esa intuición natural que uno tiene de buenas a primeras suele fallar con algunos conceptos topológicos entonces lo que haremos es simplemente vamos a tomar unas nuevas definiciones unas nuevas reglas unas nuevas verdades y las asumimos como tal y nos basamos en ello entonces ¿qué es un conjunto abierto? y no sé saquémonos de la cabeza un conjunto abierto como un intervalo abierto nada más no necesariamente podemos encontrar que en algunos casos bien un intervalo cerrado puede denominarse un conjunto abierto ¿por qué? porque pertenece a una topología porque esa es la definición real de conjunto abierto entonces un subconjunto del conjunto X decimos que es un conjunto cerrado si su complemento es un elemento de la topología es decir si su complemento es abierto entonces ahí tenemos ya un conjunto abierto un conjunto cerrado de hecho un conjunto o un subconjunto de X no tiene por qué ser puede no ser ni abierto ni cerrado puede ser ambos al mismo tiempo puede ser un conjunto abierto un conjunto cerrado entonces ocurren muchas cosas ahí por eso les decía que muchas veces la intuición esa intuición de buenas a primeras que uno tiene sin tener estos conceptos en mente puede puede llevarnos a sacar conclusiones erróneas bueno esto simplemente nomenclatura esa notación nosotros o sea en particular la bibliografía con la cual suelo trabajar en torno de un punto le suele llamar a cualquier conjunto abierto que contenga ese punto es decir un entorno de un punto X del espacio es simplemente un conjunto abierto es decir un elemento de la topología que contiene ese punto y la notación normalmente en matemática se tilda mucho a simplificar lo más que se pueda la escritura normalmente esta notación de U de X es decir U paréntesis X significa U es un entorno de X que sabemos ya el significado es que U es un conjunto abierto que contiene al punto X algunas literaturas dicen que no es necesario que el entorno sea abierto puede ser igual funciona pero en nuestro caso en particular conviene tomar en realidad se trabaja nada más pero igual funciona bueno algunos ejemplos de espacios topológicos entonces siempre partimos de los ejemplos triviales es decir partamos del primer hecho básico dado un conjunto no vacío siempre le puedo dotar de una topología es decir siempre lo puedo convertir en un espacio topológico entonces la forma trivial arrojan estas colecciones triviales que son a tau le considero todos los subconjuntos de X es decir partes de X todos los subconjuntos de X los pongo en tau esa es una topología en tau de hecho se conoce como la topología discreta tau o en todo caso tomo las que me exige la definición la definición en realidad la exigencia que me da es que el vacío y el total estén entonces bueno puedo tomar una colección tau en la cual estén solo estos dos y también es una topología cumple las tres condiciones se puede verificar y también está dentro de lo que conocemos como topologías triviales y se lo identifica como una topología indiscreta entonces estas son las topologías triviales de cualquier conjunto después podemos ir buscando topologías un poco más específicas como por ejemplo en el conjunto de los números reales si tomamos la siguiente colección entonces en tau pondremos todos aquellos subconjuntos de R que cumplen la siguiente condición que para cada X en U existe un número real positivo tal que el intervalo abierto centrado en X y radio es el número real está incluido en U entonces todos los subconjuntos de R que cumplen con esta condición los ponemos en tau y eso forman esa colección forma una topología de hecho es una topología muy conocida y muy utilizada que es la topología usual normalmente esta es la topología que se utiliza en el análisis en el cálculo a menos que se indique lo contrario cuando se hable los números reales con cierta estructura topológica siempre la que se utiliza por defecto es esta topología usual y tiene varios nombres otra vez dependiendo de cómo lo hemos ido creando puede ser a través de una métrica entonces tiene un nombre específico topología octidiana un montón de nombres que se le puede dar como les digo dependiendo de cómo se haya construido esta topología bueno este es un ejemplo clásico de topología que siempre sirve como contraejemplo para algunos casos emblemáticos esta topología se conoce como la topología o el espacio de Sierpinski en donde es simplemente el conjunto compuesto por dos elementos en este caso el 0 y el 1 y la conexión tau en la cual le ponemos a x al vacío y al conjunto unitario 0 nada más entonces este es un espacio topológico como les digo que tiene nombre bueno otro espacio bastante utilizado también es para cualquier conjunto x por supuesto no ha sido simple sino no tiene sentido cargamos en la conexión tau sub c todos los subconjuntos u de x tal que ese subconjunto su complemento es finito o todo x esta topología se conoce como la topología de los complementos finitos o topología cofinita y por supuesto el par es un espacio topológico bueno lo mismo que ocurría en grupos tenemos un conjunto generador es decir tenemos un conjunto relativamente más pequeño que me genera todos los elementos del grupo en topología buscamos hacer lo mismo siempre en analogía con espacios vectoriales en donde uno tiene una colección mucho más pequeña que con ciertas condiciones ciertas propiedades me generan todos los demás elementos del espacio vectorial entonces en topología también tenemos el análogo a eso y le llamamos base claro hay algunas diferencias como por ejemplo que las bases no son únicas en una misma base un mismo conjunto abierto yo lo puedo expresar de varias maneras en términos de esa misma base entonces no hay una unicidad ahí entonces la definición es la siguiente bastante sencilla también entonces tomamos una colección b de subconjuntos de x y esta será una base para alguna topología en x si cumplen las siguientes dos condiciones la primera para cada x en x existe un elemento beta en b tal que contiene ese punto en realidad esta primera condición lo único que me quiere decir es que x tiene que ser igual a la unión de todos los elementos de la base es decir la unión de todos los elementos de la base me tiene que dar la segunda condición es un poco más técnica y nos dice que para cada x en la intersección de dos elementos de b tiene que existir un tercer elemento en la misma base que contiene ese punto y está incluido en esa intersección esto después con algunas propiedades vemos cuál es el significado la importancia de esta propiedad pero como les digo es un poco más técnica que la anterior pero tampoco más complicada bueno si tengo una base para una topología es porque a partir de esa base yo puedo obtener una topología entonces cuál es esa topología que obtengo a partir de la base bueno entonces ahí surge lo que conocemos en topología como la topología generada por una base entonces dado una base me genera una topología cuál es esa topología generada por esa base y es la siguiente y fíjense vamos a mirar y retrocedemos un poco en el slide anterior y vamos a ver que ya hemos utilizado esta idea entonces en la topología generada por la base D que solemos denotarlo de esta manera tenemos todos los subconjuntos U de X tal que para cada X en U existe un elemento beta de la base tal que ese elemento de la base le contiene al punto X y está incluido en el subconjunto U entonces este subconjunto digamos será un conjunto abierto en términos de esa base entonces ahí vamos generando todos los conjuntos abiertos de acuerdo a la base entonces si si nos fijamos nosotros aquí prácticamente ya hemos utilizado esa idea entonces esta topología la topología usual es la topología en donde están todos los subconjuntos U de R tal que para cada X en U existe un conjunto de estos entonces estos conjuntos los podemos cargar en una colección y formarán una base para nuestra topología usual entonces ya ahí podremos decir entonces la topología usual es la topología en R que tiene como base todos los intérvalos abiertos ok bueno estas definiciones que yo les voy dando pueden ir variando de forma equivalente de acuerdo a la literatura como ven aquí en un teorema decimos que B es una base para tau si todo abierto o todo elemento de tau es una unión de elementos de la base entonces esta es otra forma de definir base que algunos libros algunos autores lo toman como tabla entonces nosotros lo tomamos como un torema entonces si ves una base para tau entonces todo abierto de tau es unión de elementos de la base entonces ahí tenemos ya definido cuál es el actuar de la base en la topología que cualquier abierto que yo escoja en la topología siempre podré encontrar una colección de elementos de la base cuya unión me dé ese abierto entonces esa es la forma de que la base genera a las topologías entonces bueno topología relativa lo mismo que subgrupo el hecho de que tengamos un grupo con algunos criterios esa propiedad se hereda a algún subconjunto lo mismo aquí si tengo un espacio topológico de x tau con algunas condiciones a un subconjunto a de x yo le puedo dotar de una topología y que esa topología sea la que viene de arriba es decir la que hereda como subespacio de x y es esa topología relativa topología de subespacio es la colección de todos los conjuntos de la forma nosotros teníamos ya todos los abiertos u en tau que es la colección de los abiertos en x entonces si todos esos abiertos los interceptamos cada uno con el conjunto a lo que estamos teniendo son los abiertos relativos respecto a al conjunto a entonces esto de ser un conjunto abierto también termina siendo relativo entonces en topología de hecho todo es relativo nada es universal entonces un conjunto puede ser abierto aquí pero no abierto allá dependerá mucho de en qué espacio uno esté trabajando entonces esta es la idea de subespacio topológico bueno algo que me faltó mencionar antes es que a todos los elementos de la base le ponemos un nombre también le vamos a llamar elementos básicos abiertos básicos o simplemente básicos algunos autores utilizan solamente esa nomenclatura entonces nosotros le vamos a llamar abiertos básicos bueno algunos ejemplos de bases para esas topologías triviales que hemos mencionado al inicio la topología discreta por ejemplo podemos encontrar una base para ella que es la colección de todos los conjuntos unitarios si yo en una colección pongo la colección de todos los conjuntos unitarios esa base o esa colección me genera una topología discreta la colección como hemos dicho antes de todos los intervalos abiertos forma una base para la topología usual de R bueno aquí hay que tener en cuenta algo si yo tengo una topología mejor dicho del otro lado si tenemos una base esa base me va a generar una única topología a partir de una base no puedo desprenderme para dos o tres topologías distintas pero del otro lado si yo tengo la topología y voy buscando qué bases me generan esa topología puedo encontrar varias bases distintas que me generen la misma topología a esas bases le solemos llamar bases equivalentes es decir dada una topología puedo encontrar varias colecciones de subconjuntos del conjunto que me generen esa misma topología bueno lo mismo aquí en B2 fíjense que teníamos colección de internos abiertos nada más aquí sin embargo somos un poco más específicos en qué tipo de internos abiertos es decir denotamos por beta de X delta esto se lo suele llamar una bola abierta más adelante la vamos a llamar una D bola cuando definamos lo que es una métrica entonces una bola abierta centrada en X y radio delta es la colección de todos los números reales Y tal que su distancia en términos de valor absoluto su distancia normal usual Euclidia es menor a delta entonces en este caso es un intervalo abierto esto se puede ir generalizando en R al cuadrado tendremos lo que es un disco abierto en el espacio tendremos lo que es una esfera abierta y en general tendremos las de bolas bueno la colección de estas si si todas las bolas abiertas en este caso interlos abiertos centrados en X donde voy variando X y el radio lo junto todo en una colección esa conexión me forma una base en este caso en particular de vuelta forma una base para la topología usual si esto lo hubiésemos hecho en el plano también va a formar una base para una topología también usual en R al cuadrado que sería la topología euclidiana de R al cuadrado y así sucesivamente lo podemos hacer en R a la N bueno si tengo un espacio topológico X-Town y una base D para esa topología y A un subconjunto de X entonces automáticamente de esta yo ya podía obtener una topología relativa y automáticamente de esta base puedo obtener una base para esa topología relativa que simplemente va a ser lo que uno se imagina aquí sí la intuición no falla entonces tomo los elementos básicos para esa topología los intercepto con A y ya tengo los elementos básicos para la topología relativa en A bueno topología métrica bueno y aquí empezamos a definir lo que es la noción de medir de distancia o de métrica en un espacio topológico entonces una métrica o una distancia simplemente es una función que va de este producto cartesiano X por X a los reales tal que cumple estas cuatro condiciones entonces la distancia de X a Y siempre es no negativa es nula cuando los puntos son iguales es simétrico y cumple la desigualdad triangular entonces si una función que va de X por Y a R cumple estas cuatro condiciones decimos que esa función es una métrica es una distancia en el espacio topológico bueno si tengo una métrica o tengo una distancia por supuesto ya estoy habilitado con capacidades para definir lo que hemos hablado antes que son las bolas abiertas o las de bolas entonces en las bolas o en las de bolas centradas en X y radio delta tendremos todos los puntos Y del espacio cuya distancia al punto X son menores a delta en este caso la distancia específica es con respecto a esta métrica podemos ir cambiando las métricas y por ende iremos teniendo diferentes de bolas abiertas entonces esto depende de la métrica en sí bueno si puedo generar estas de bolas entonces lo que haré es juntar todas esas de bolas en una colección y esa colección de todas las de bolas forma una base de hecho la topología generada por esa base es la que conocemos en topología como topología métrica entonces la topología métrica es una topología inducida por la métrica de mediante las de bolas y por supuesto al par consistente de x con su métrica o x con su topología métrica se le llama espacio métrico bueno algunos ejemplos en este sentido esto ya habíamos visto en r por r si tomamos el valor absoluto o sea la distancia en la línea recta entonces las de bolas son los interiores abiertos centrados en x y la topología métrica en este caso es la usual podemos definir una variedad de métricas y de distancias que cumplen propiedades algunas muy raras por ejemplo esta acá simplemente si los puntos son iguales los hacemos coincidir si los puntos son distintos decimos que la distancia entre esos puntos vale 1 no importa qué distancia en términos euclídeos estén los puntos pero si son distintos diremos que están a una distancia 1 entonces esta es una métrica algunos le llaman métrica trivial y se entiende por qué porque genera una topología métrica que justamente coincide con la topología trivial la topología discreta entonces con esta métrica podemos generar las siguientes de bolas es decir los digamos los entornos básicos los elementos básicos generados por esta métrica son los conjuntos unitarios y en algunos casos si el radio que uno escoge es mayor o igual a 1 me da todo el espacio pero no tiene sentido eso entonces para delta menor a 1 tendremos los conjuntos unitarios y la topología generada por esta conexión la posición de los conjuntos unitarios uno sabe ya que es la topología discreta entonces en este caso la topología métrica coincide con la topología discreta entonces ahí ya uno puede decir también dado dado un conjunto x siempre lo puedo convertir en un espacio métrico sí hablando en términos generales y acá tenemos un ejemplo dado un conjunto x siempre le puedo dotar trivialmente una topología que es la topología discreta y ahora estamos viendo que esa topología discreta también coincide con una topología que es inducida por una métrica que también se le llama topología trivial entonces la respuesta es sí el conjunto no vacío puede ser dotado como espacio métrico o de una topología métrica bueno un espacio normado es decir un espacio normado es un espacio vectorial en el cual está definido una norma es decir está definido cómo medir un vector digamos entonces un espacio normado es un espacio vectorial un espacio vectorial es un conjunto junto con dos operaciones definidas en ella normalmente denotamos con la operación suma y el producto entonces si ahí si esa norma la definimos de esta manera la norma de x menos y como una función como una métrica de hecho esto se puede probar que es una métrica entonces terminamos encontrando que todo espacio normado es en realidad un espacio métrico cuya métrica es inducido o inducida por la norma que tiene ese espacio y esto para no para no para no comentar en el producto cartesiano x por y también si yo tengo dos espacios topológicos x y y por separado puedo obtener a partir de ellas otras otras topologías otros espacios topológicos como en este caso es el producto cartesiano esto de hecho se puede generalizar pero como no viene al caso no lo puse aquí pero en el caso finito si yo tengo el producto cartesiano de x por y la topología producto se llama topología producto de este de este conjunto es la topología que tiene como base a todos los conjuntos de la forma abierto en x por abierto en y entonces en una bolsa metemos todos los conjuntos que son u por b ¿sí? en donde u es abierto en x y d es abierto en y entonces esa colección forma una base para alguna topología en x por y y de hecho esa topología generada por esa base es la que denominamos topología producto sobre el producto cartesiano bueno y aquí empezamos a ver cómo relacionamos cómo relacionamos los espacios topológicos entonces de hecho cuando uno habla de funciones continuas ya está inmerso ahí la idea de topología quizás en los primeros cursos de cálculo de análisis simplemente nos definen nos definen la continuidad de una función en términos de la famosa definición epsilon delta en donde a priori no se habla de conjuntos abiertos pero en realidad si uno se pone a desglosar esa propiedad en realidad estamos hablando de conjuntos abiertos que son los abiertos en el rebre entonces siempre que se hable de continuidad lo hacemos entre espacios topológicos siempre bueno entonces dado dos espacios topológicos x e y entonces una función lo podemos definir esto de varias maneras acá yo puse una que es la definición de continuidad en un punto un poco intentando una equivalencia de esa definición epsilon delta que teníamos en los cálculos iniciales y es la siguiente la función f de x y es continua en x sub 0 si y solo si para cada acuérdense de esta anotación para cada entorno b de f de x sub 0 existe un entorno u de x sub 0 tal que f de u está incluido en b por supuesto no he dicho pero está sobreentendido aquí que el entorno b de f de x tiene que ser un entorno en y f de x sub 0 está en y entonces el entorno u de x sub 0 tiene que ser un conjunto abierto en x pues x sub 0 está en x entonces cumple esta propiedad que f de u está incluido en b entonces esa es la continuidad en un punto entonces cuando f de x es continua y cuando es continua en cada uno de sus puntos entonces se puede generalizar la otra definición que nos interesa que es equivalente es la siguiente decimos que la función f y acá puse explícitamente los espacios topológicos ya que aquí se involucra el concepto de conjunto abierto en uno y abierto en otro es la siguiente entonces es continua si solo si bueno aquí hay que entender algo ¿qué significa esto que está aquí? no tiene nada que ver con la función inversa no hemos no hemos dicho que la función f es biyectiva y que por ende tiene una inversa no cuando uno tiene una función de estas automáticamente están asociadas dos funciones inducidas que se resuelve en la genera topológica que es la función que va de partes de x a partes de y de manera que a cada subconjunto a de x le asocie la imagen de ese conjunto mediante f lo mismo dado f sin que esta sea biyectiva sin que esta tenga inversa siempre con ella viene asociada estas dos funciones la primera que ya les mostré y esta de manera que para cada b en i esta le asocia lo que llamamos nosotros su pre-imagen entonces aquí estamos hablando de pre-imagen imagen inversa entendiéndolo como pre-imagen si está bien decirlo pero no es la imagen inversa mediante la inversa de la función o la imagen del conjunto mediante la inversa de la función entonces pre-imagen entonces ¿qué es lo que nos dice esto? entonces f es continua sí solo si la pre-imagen de u está en tau para todo u en tau prima entonces fíjense tau prima son los abiertos en i tau son los abiertos en x entonces acá traduciendo para que se pueda entender es la pre-imagen de todo abierto en i es abierto en x entonces una función es continua así la pre-imagen de un abierto allá en el codominio es un abierto aquí en el dominio esa es la idea ese es el concepto de continuidad en términos topológicos y estas dos definiciones por supuesto en absoluto están en contrasentido de aquella definición de epsilon delta que se solía ver en en los primeros cursos de de cálculo bueno los mismos ejemplos triviales siempre toda función constante es continua esto se puede ver de manera sencilla que si yo tomo un abierto en el en el codominio entonces la pre-imagen mediante esta función constante tengo dos opciones que me dé vacío si es que esa constante no estaba en u o que me dé todo x porque todo x iba a parar a c si es que c estaba en u entonces en ambos casos el vacío y el x independientemente a como sea la topología en x siempre forman parte de la topología es decir siempre son conjuntos abiertos la función identidad bueno la función identidad en términos topológicos no siempre es una función continua nosotros demostrábamos en cálculo que la función dentro de los ejemplos de funciones continuas empezamos con la función constante pasamos a la función identidad y aquí estamos diciendo que no no necesariamente una función o la función identidad tiene que ser continuo claro porque ¿qué es lo que ocurre con una función identidad? puede que la función identidad vaya del mismo conjunto al mismo conjunto pero eso no implica que vaya del mismo espacio al mismo espacio o sea de un espacio al mismo espacio no puede ser un espacio con un conjunto x otro espacio con el mismo conjunto x pero con otra topología entonces para que esta función sea continua lo que tiene que ocurrir es que la topología de llegada tiene que ser más pequeña que la topología de salida es decir la topología de salida tiene que ser más fina decimos nosotros en topología que la topología de llegada entonces si tau sub 2 si todos los abiertos en este espacio son abiertos aquí entonces garantizamos que la función identidad va a ser continua bueno la composición de funciones continuas es continua y esto se puede ver fácilmente por esto si f y g son continuas entonces f a la menos 1 de un abierto tiene que ser abierto y g a la menos 1 de un abierto tiene que ser abierto y como puedo hacer la composición es porque los espacios de salida y de llegada cumplen las condiciones para que se pueda definir la composición bueno si tengo una función f que es continua entonces yo puedo restringir el dominio de esa función me arroja otra función que es continua o puedo restringir su recorrido o su codominio y me arroja otra función continua es decir las restricciones tanto del dominio y el codominio son funciones continuas bueno entonces la forma en la cual relacionamos los espacios topológicos es a través así como hacemos en álgebra en teoría de grupos a través de los isomorfismos en topología lo que hacemos es mediante homeomorfismo entonces vamos a ver cuál es la idea de homeomorfismo entonces tenemos una función que va de dos espacios topológicos que es una biyección partamos de ese hecho tiene que ser una biyección entonces la combinación es la siguiente f tiene que ser continua como es una biyección tiene una función inversa que es f a la menos uno también tiene que ser continua entonces esta combinación de que f y f a la menos uno sea continua en topología lo llamamos bicontinua entonces si mezclamos la bicontinuidad con la biyección obtenemos lo que llamamos un homeomorfismo entonces ¿qué es un homeomorfismo? un homeomorfismo es una función entre dos espacios topológicos X e Y tal que es biyectiva y bicontinua esto de ser bicontinua y biyectiva después se puede decir de varias maneras entonces ahí encontramos todas las demás propiedades o resultados o consecuencias a partir de la definición que como les digo no nos va a cerrar el tiempo entonces no lo he puesto aquí entonces si dos espacios son homeomorfos utilizamos esta notación X es homeomorfo y significa que existe un homeomorfismo entre ellos bueno así como en álgebra el isomorfismo me clasifica los grupos el homeomorfismo hace lo mismo en topología clasifica los espacios topológicos en espacios topológicos que son homeomorfos con los que no entonces digamos de alguna manera uno puede decir que la topología se encarga de estudiar justamente esas clasificaciones de espacios topológicos bueno algo muy útil en el análisis es el siguiente ejemplo yo puedo o sea uno puede demostrar a través de una función en particular que los reales es homeomorfo al intervalo abierto a b de hecho es homeomorfo al intervalo unitario cero uno es decir entonces todo el análisis que uno pueda hacer en r en términos de conjuntos abiertos lo puede hacer simplemente en el intervalo abierto cero uno o en cualquier intervalo abierto claro son son propiedades que tienen que estar en términos de los conjuntos abiertos abiertos las propiedades que están en términos de los conjuntos abiertos abiertos son los que nosotros solemos eliminar propiedades topológicas entonces cualquier propiedad topológica que uno pueda hacerlo en r en realidad lo puede hacer en cualquier otro espacio que es homeomorfo a r entonces es mucho más sencillo trabajar quizás en un intervalo abierto cero uno que hacerlo en toda la línea recta bueno la circunferencia si le sacamos el si le damos un nombre el polo norte el punto cero uno si le sacamos el polo norte entonces es como que puedo extender esa circunferencia de esa curva en toda la recta entonces la circunferencia pinchada digamos o punteada es homeomorfo a r de hecho esto se puede ir generalizando lo mismo ocurre en el en el en el plano uno puede demostrar que la esfera pinchada es decir si yo a la esfera le saco el polo norte eso lo puedo extender sobre el plano entonces ahí decimos que la esfera agujereada digamos es homeomorfo a r al cuadrado y esto se puede ir generalizando a r a la n entonces estas estas estos homeomorfismos se dan a través de lo que se conoce la proyección estereográfica bueno y como en isomorfismo la relación de homeomorfismo define las clases de equivalencia es decir separa a los espacios topológicos en clases de equivalencia que son homeomorfos y entramos un poco a ver cuál es la idea de grupo topológico o sea no habrá conceptos nuevos aquí simplemente conceptos de aquí y de allá que los vamos juntando y van apareciendo muchas cosas hay muchísimos resultados al respecto yo solo tomé algunas y las puse aquí entonces intentando juntar esas dos ideas se empezó a trabajar con esto y como les digo salieron varios resultados muy interesantes hay resultados de espacios topológicos que no se pudieran conseguir sin la idea o el concepto de grupo y lo mismo hay resultados en álgebra que no se pudieron haber conseguido sin la idea de topología ahora entonces un grupo topológico consiste en términos bien precisos en una terna en donde tenemos un conjunto G no vacío por supuesto o sea seremos redundante en eso pero vale la pena siempre insistir en eso una operación interna en G y una colección TAU de subconjuntos de G tal que G con asterisco sea un grupo simplemente y G con TAU sea un espacio topológico pero con las siguientes dos condiciones primero es esta topología TAU tiene que ser una topología que haga que la multiplicación definida o el producto o la operación interna definida en G sea continua y que la función que a cada elemento del grupo le asocia su inversa es decir en el libro le llaman inversión inversión normalmente suele ser un término que se deja en topología para otro concepto pero bueno llamémoslo como tal con esa salvedad entonces la inversión también tiene que ser una función continua entonces ¿qué es un grupo topológico? es un grupo que está dotado de una topología que hace continua al producto y a la inversión en el grupo ese es un grupo topológico entonces y esto tiene varias consecuencias en términos del álgebra del álgebra de la estructura algebraica que tiene el grupo y en términos topológicos de la estructura topológica que tiene este grupo topológico entonces algunos ejemplos de manera muy escueta de lo que son grupos topológicos bueno siempre partimos de lo más trivial cualquier conjunto o cualquier grupo puede ser dotado de grupo topológico es decir de una topología que haga que el producto y la inversión en ella definidas sean continuas entonces simplemente le doy la colección de todos los subconjuntos de G es decir la topología trivial y este se convierte en un grupo topológico o en todo caso le doy lo mínimo que es la topología indiscreta también lo convierte en un grupo topológico entonces el mismo grupo puede tener diferentes estructuras de topología que lo hacen un grupo topológico R a la N con la suma entonces este 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 grupo con la operación de suma forma un grupo topológico los complejos invertibles digamos con el producto también forma un grupo topológico y el grupo lineal general es decir el grupo de las matrices de orden N invertibles con entrada en R con la multiplicación de matrices también forma un grupo topológico de hecho habíamos mencionado el espacio normado el espacio normado era un espacio vectorial en el cual tenemos definido una norma el espacio vectorial es un espacio en el cual están definidos dos operaciones no tenemos una sola operación tenemos lo que solemos llamar la operación aditiva y la operación multiplicativa entonces con esa operación aditiva este espacio vectorial con la suma de hecho es un grupo topológico y esto se demuestra y se utiliza para diferentes resultados no sé el conjunto de todas las funciones de un espacio X a R con la suma de esas funciones también es un grupo topológico el conjunto de homeomorfismo de un espacio métrico en sí mismo en donde la operación va a ser la composición de esos homeomorfismos también forma un grupo topológico entonces podemos formar una variedad inmensa de ejemplos de grupos topológicos para cada uno de estos casos ahora tomamos un espacio métrico en particular y definimos un grupo topológico en base a ello bueno algunas propiedades fíjense nosotros hemos dicho el grupo topológico es un grupo que tiene una topología que hace que dos funciones definidas en ella ya definidas de antemano luego o sea el hecho de ser un grupo ya nos define esta operación la de la multiplicación y de la inversión entonces lo que hace el grupo topológico es dotarle a este grupo de una topología que hace que estas dos funciones sean continuas esta la podemos decir de varias maneras una de ellas es la siguiente la continuidad de la operación interna o sea de asterisco la podemos decir de la siguiente manera que para todo entorno de x por y tiene que existir un entorno de x y un entorno de y tal que el conjunto de b por w está incluido en u está bien aquí van a estar todos los elementos o sea este conjunto es digamos los elementos compuestos por los elementos de b por asterisco los elementos de w entonces se tiene que dar esto claro que es lo que ocurre aquí en realidad aquí esto en realidad es esto uno puede decir no sé si si asterisco lo llamo m entonces m de x por y nos da x por y x asterisco y entonces acá m de w nos da por supuesto esto entonces acá al final de cuentas lo que va a ocurrir es que m del producto escalar de b por w tiene que ser un subconjunto de u y justamente esto que está aquí era la definición de continuidad en un punto si se acuerdan la continuidad en un punto era esto entonces aquí ocurre es que va a ser continua en cada par x y entonces son digamos formas distintas de expresar la misma idea entonces lo mismo la continuidad de la función inversión es decir la función que a cada elemento asocia su inversa su continuidad la podemos expresar de la siguiente manera para todo entorno u de x a la menos 1 o de la inversa de x tiene que existir un entorno b del punto x tal que b a la menos 1 esté incluido en u de vuelta aquí en realidad lo que nos quiere decir es que la inversión de b tiene que estar incluido en u la misma definición de continuidad que hemos visto antes entonces simplemente vamos aplicando esa definición bueno g es un grupo o sea otra forma de definir si yo no quiero definir el grupo topológico en términos de la continuidad del producto y de la inversión lo puedo decir de la siguiente manera g es un topológico si solo si esta función podemos tomar la función phi que va de g por g a g definida de la siguiente manera a cada par x y le asocia este elemento si esta función es continua entonces digo ya que g es un grupo topológico entonces es otra forma de definir grupos topológicos bueno si el hecho de ser grupo topológico es hereditario si si tengo un subgrupo de g entonces ese subgrupo también es un grupo topológico por supuesto aquí como hemos dicho las operaciones que están definidas en g las restringimos en h y tenemos las mismas operaciones en h entonces si es hereditario bueno algunos teoremas importantes a consecuencia de la definición uno es que fíjense esta definición lambda sub g que va de g a g tal que acá fijamos g entonces para cada x en g lambda sub g de x lo que hace es multiplica por x a la izquierda g entonces esto es lo que conocemos la multiplicación por la izquierda entonces la multiplicación por la izquierda es un homomorfismo ro es una multiplicación por la derecha es un homomorfismo estas dos funciones por ejemplo a nosotros nos sirven en nuestro trabajo de investigación que estamos haciendo con el profesor Marco para utilizar y demostrar una continuidad de las funciones que vamos definiendo la conjugación es decir dado un elemento x esta es su conjugación respecto a g es un homomorfismo y por supuesto la inversión que sabíamos que era continua entonces en este caso aparte de ser continua es bicontinua y biyectiva o sea es un homomorfismo entonces tenemos varios resultados aquí bastante interesantes bueno seguimos con los resultados un grupo topológico acá la cuestión es la siguiente entonces yo tengo un grupo g asterisco y tau una topología sobre g no digo que tau sea la topología que hace que el grupo sea topológico porque eso por definición sabemos cuál es entonces le dotamos a g con una topología entonces si ocurre que estas tres condiciones si ocurren si se cumplen entonces digamos esta terna es un grupo topológico uno es que la multiplicación por la izquierda tiene que ser continua la inversión tiene que ser continua y fíjense acá restringimos un poco más menos restrictivo a la multiplicación le pedimos que sea continua en un solo punto nomás que es en el punto compuesto en el par del elemento neutro entonces ¿qué es lo que agregamos? agregamos en realidad que la multiplicación por izquierda sea continua y exigimos solamente que la multiplicación sea continua en el neutro en el par compuesto por el neutro si estas tres condiciones se cumplen esta terna si es un grupo topológico lo mismo en el mismo sentido pero en este caso las condiciones van cambiando le exigimos a la multiplicación por izquierda a la multiplicación por la derecha a la inversión que sea continua en un solo punto en el neutro y de vuelta que la multiplicación solo sea continua en el par compuesto por el neutro si estas cuatro condiciones se cumplen el par este es un grupo topológico bueno hay muchos otros resultados muchísimos ¿verdad? pero digamos lo que concierne a lo que nosotros necesitamos para mañana esto es suficiente ¿verdad? por ejemplo si G es un grupo topológico y H es un subgrupo normal de G entonces el grupo cociente es un grupo topológico entonces esta también es una forma de dado un grupo topológico ¿cómo obtengo otro grupo topológico? un grupo un grupo topológico un grupo topológico es acá puse es T sub cero si solo si el conjunto unitario es cerrado bueno T sub cero es una es una es una propiedad de separación en un grupo topológico que lo que nos dice perdón en una topología que lo que nos dice básicamente es lo siguiente si yo tengo dos puntos distintos X e Y entonces si este es sub cero yo puedo encontrar un abierto que contenga X pero no a Y y viceversa puedo encontrar otro abierto otro abierto entonces yo puedo encontrar un abierto que contenga X pero no a Y y y puedo encontrar otro abierto que contenga a Y pero no a X entonces se dice que cumple la axioma T sub cero entonces un grupo topológico es T sub cero si o sea yo lo único que tengo que probar es que el conjunto unitario compuesto por el neutro es cerrado entonces es mucho mejor probar en estos términos que en los términos topológicos que es esto y por último si un grupo topológico es T sub cero o sea si cumple con esta propiedad entonces es regular regular es cuando yo puedo separar si yo tengo un punto y un conjunto cerrado F yo los puedo separar es decir puedo encontrar abiertos que contengan al punto y otros que contenga al cerrado de tal manera que estos sean disjunto entonces existe una separación de punto y cerrado entonces fíjense que aquí las condiciones para que se dé que un espacio sea regular son mucho más flexibles que las que se dan en un espacio topológico cualquiera bueno y como les digo hay muchas otras propiedades que no vienen al caso por lo que queremos hacer mañana entonces es más o menos lo que quería mostrarles un poco de las ideas algebraicas un poco de las ideas topológicas y juntarlas para obtener algunos conceptos bastante interesantes entonces es todo eso profesor Marcos gracias Pedro si señor yo sé que habrá sido un poco tedioso pero estoy seguro que para los que a los fans de matemáticas esto es regular grupo topológico no se estudia en ninguna carrera de universidad el único lugar donde se va a estudiar es en álgebra o en topología uno se va a entrar en fase en departamento de matemática y mañana vamos a continuar con esto ya vamos a ver cómo esto se relaciona en en cuestiones de computación porque esto es importante entonces cómo se conecta todo así que terminamos ahora y entonces nos vemos mañana 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 esto fue un repaso pero eso son cosas en realidad el grupo y topología deberían haber visto el grupo topológico es fácil entender estas dos cosas anteriores mañana si las cosas nuevas al trabajo de investigación que estamos haciendo así que les esperamos mañana si está muy bien no sé si hay preguntas me pregunté perdón no la pregunta no más Valeria hola profe otra vez quiero consultar algo con respecto si profe Pedro puedes poner en la página 25 creo que hablaba de dos teoremas si ese ahí menciona dos dos teoremas distintos o sea son dos teoremas distintos profe pero en cuál sería la diferencia porque vos tenés como hipótesis que tenés un grupo y una topología sobre ese ese grupo y para en el primero decís que se tiene que cumplir tres cosas y vamos a tener un grupo topológico y en el segundo decís pero qué hipótesis más tenemos que agregar para poder diferenciar estos dos teoremas digamos ya ya o sea de hecho que las condiciones son distintas ahora si te fijás te fijás aquí a la inversión que sea continua en continua en términos general acá le digo noche para un poco son condiciones distintas sí ahora veo mejor hace rato leí las condiciones y se me pasó ese continua en muy bien son distintas son menos restrictivas digamos ya eso gracias profesor no por favor alguna consulta más bueno entonces como decía el profesor marcos mañana lo que haremos es yo les mostraré no todo lo que estamos obteniendo denos tiempo a poder sacar un resultado y poder publicar para mostrar todos los resultados pero más o menos un poco qué es lo que estamos haciendo una primera parte de complejidad algebraica que ya lo habíamos trabajado hace un tiempito y después una pequeña conexión a través de grupos topológicos con lo que ya veníamos haciendo entonces los resultados que hemos obtenido en términos topológicos cómo podemos ir de alguna forma modelando entonces algunos resultados que tenemos hay algunos que bueno esperaremos a confirmar si son resultados o no y durante más adelante en alguna charla más mostraremos con más propiedad los resultados que tenemos entonces mañana nos vemos muy bien hasta luego nos vemos mañana dale chau chau hasta luego chau 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 chau